Hola, yo soy Ana y te voy a enseñar mi pedido de Fuller de campaña 24. Es un pedido súper chiquito, siempre se los digo, mis pedidos son súper mega pequeñitos. Sí me encargaron cositas, aparte de lo que yo encargué para mí. Entonces, primero les voy a enseñar lo que es pedido y al último las dos, tres cositas que son mías, ¿ok? Bueno, la primera parte del pedido ya la grabé por adelantado y aquí en el siguiente clip les explico por qué. Ok, esta parte del unboxing la estoy grabando en otro momento a escondidas de mi niña porque estas son unas alcancías que mi mamá me encargó, me encargó dos. Solamente abrí una para mostrarla aquí en cámara. Una es para regalarle a mi niña y otra es para regalarle a mi sobrino. Entonces, por eso pues ando aquí de incógnito grabando. Está pequeñita, miren, ahí cabe en la parte donde van mis dedos prácticamente. Está súper chiquita, pero está bien bonita. O sea, la verdad es que a mí me encantó. Y es de un plástico duro esto de aquí, lo del cuerpecito. Yo pensaba que iba a ser como un poquito más flexible. Fíjense que yo me lo imaginaba como del material que es la trompita del cochino. Aquí está, miren, la trompita del cochino sí es un poquito más flexible. Este es el tapón. Pero, ¿qué creen que yo no puedo sacarlo? O sea, ya lo intenté un montón de veces y, o sea, ni para qué lo intento ahorita porque pues no puedo. Necesita de una persona que de verdad tenga fuerzas, porque yo no pude. O no sé si tendrá maña, o sea, no sé si tendrá como una cierta manera de aplastarle para que lo puedas abrir. Pero pues bueno, yo no pude. Pero yo me lo imaginaba así, todo el cochinito. Y no, está súper duro. O sea, sí es un plástico bien duro. Es un plástico lisito, mate, súper suavecito. Los ojitos están pintados sobre el mismo cuerpecito del cochino. Ahí se pueden ver. A mí me parece re lindo. O sea, la verdad me parece bien bonito. Aquí vienen las patitas y acá está la colitilla. Y ahorita les digo en cuánto venían. Estos venían en la cantidad de 69.99 cada una. Y me encargaron dos. Oigan, ahorita que estoy grabando esto aquí, se me ocurre preguntarles, ¿cómo les gustan a ustedes más los unboxings? ¿Les gustan así? Me refiero a cuando muestran solamente las cosas aquí en primer plano o cuando sale uno sentado y enseñando todas las cosas y sacando las cosas de la caja. A mí en lo personal pues me es indiferente. Yo igual veo videos de unboxings que los hacen así, tanto mostrando aquí las cosas enfrente de la cámara solamente sin salir la persona, como los videos donde sale la persona y ya chacharacheando más y platicando y guara guara. Pero quiero saber si tienen alguna preferencia. Ahí platíquenme o ahí coméntenme cómo les gustan más los unboxings o si también les es indiferente. Ok, otra cosa que también me encargaron fue este esmalte de la línea Terapié. Este dice que es un esmalte como que tipo tratamiento. También trae árbol de té y te ayuda como que pues para que las uñas no se te hagan feas y amarillas y ese tipo de cosas. Es en color rojo y el precio de este es de $49.99, es así. También me encargaron unos stickers para uñas. Son varias cargamonillitas que vas sacando tú de una en una, te las pegas en la uña y ya haces el diseño que según te marca la plantilla. Estas venían por $19.99 y me encargaron una planillita de estas. Otra cosa son estos esmaltes de la línea Colorful. Estos no los he abierto, la caja ya está abierta, ya saben que yo les digo que siempre abro la caja luego, luego, pero igual y no reviso las cosas en ese instante. ¡Uy, qué bonito está este! No hombre, el video no hace justicia. Está muy bonito, es un azul con glitter. ¿Saben qué? Me voy a traer el catálogo para comparar la realidad de cómo están aquí y cómo venían en el folleto a ver si vienen iguales. Bueno, ya lo estoy aquí revisando y la verdad a mí sí se me hace muy similar. Lo quise comparar por aquello de que luego dicen, ¡ay, en el catálogo venía! En el catálogo, catálogo, en el folleto. En el folleto venía en un color diferente y aquí se ve distinto, pero no. Este, al menos que lo acabo de abrir y lo acabo de comparar con el folleto, sí se me hace muy similar el color. Otro que me pidieron es este, vamos a ver qué color es. ¡Ay, también está bien bonito! ¿Cómo no pedí para mí? Oigan, voy a empezar a pedir esmaltes. Fíjense que yo hace mucho tenía una cosa de esmaltes, o sea, pero loca de cantidad de esmaltes. Tenía muchísimos, me encantaba pintarme las uñas y luego como trabajaba, trabajaba en un lugar donde tenía mucho tiempo para poder pintarme las uñas. O sea, igual y no se me estropeaban porque era sentada frente a una computadora. Entonces, pues igual y me las pintaba así como que rapidito o me pintaba una uñita ahí de volada y luego ya seguía escribiendo, tacatacata, y se me secaba y pues no se me arruinaba. Me pintaba otra y así, y me hacía diseños y todo el rollo, pero pues estaba súper chiquita. Tenía el tiempo, tenía la creatividad, tenía este, pues más que todo el tiempo. Y tenía muchos esmaltes. Y luego ya cuando me casé, pues como que el qué hacer de la casa y que si lavas un montón los trastes y que si la cocina y esto y lo otro. Y pues ya ni me pintaba las uñas y empecé a deshacerme de todos mis esmaltes. O sea, los empecé a sacar, los empecé, muchos los tiré, muchos los regalé y así. Y me quedé con bien poquito. Cinco esmaltes, me quedé de tener una cajota así llena de esmaltes. Y hace poquito fui a una tienda, es una tienda que se llama Del Sol, aquí en Monterrey. Y ahí encontré unos esmaltes que no recuerdo la marca, pero son esmaltes de Galilea Montijo. Y estaban en oferta a cinco pesos o a siete pesos, una cosa así. Estaban de que súper en oferta. Decía como que 80% de descuento, 70% de descuento. Ya como que colores bien escogidos. O sea, de que ya nada más ciertos colores y eran colores como que medio aburridos. Pero los compré y me volvió eso de querer pintarme las uñas. Y aparte me encantaron porque esos de Galilea Montijo secan bien rápido. Entonces, como que por eso me encantaron. Porque yo no tengo como el tiempo de sentarme y de ponerme a pintarme las uñas. Y esperar ahí como que hasta que se seten. O sea, yo soy como que desesperadita. Tengo que estar haciendo algo. Entonces, esos me encantaron porque me las pinto, ta, 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 ta. Y de volada ya se secaron y ya puedo hacer otra cosa. Entonces, están bien padres. Quiero probar estos porque he oído muy buenas referencias de estos de Colorful. Y pues no sé cómo se tarden en secar. Pero si secan rápido, me van a encantar. Y voy a, ahora que estoy inscrita en Fuller, voy a querer hacerme de mil esmaltes. Este es un rojito. Se llama Level Up. Este no tiene glitter. Los otros dos sí tenían glitter. Un color sangría, no sé cómo. Está bonito. En realidad en el video no se alcanza como a apreciar tal cual como aquí lo ve uno en persona. Yo estoy viendo ahí la pantalla y pues como que no se ve igual. Bueno, vamos a seguirle porque ya fue mucho guaraguara. Esos tres esmaltitos de Colorful. También una muchacha me encargó un repelente. Este de aloe vera. Pero ya ven que venía uno que decía que era aroma nuevo de sandía. Y en el folleto Gana Más, acá pongo la imagen, venía la promoción de que si encargabas un paquete de dos repelentes, te salían como que más, pues sí, más económicos. El repelente que originalmente ya me encargó en el folleto venía en 69.99. El paquete de repelentes venía en 90 pesos. Entonces yo dije, oye, mejor lo pido con la clave del paquete de Gana Más. Y yo pongo esos 20 pesos y pues a ella le entrego el que me encargó. Y yo me quedo con uno y me va a salir súper económico. Entonces aproveché muy bien. Tenía que ser uno de aloe vera y uno de sandía. Entonces yo lo pedí así porque este fue el que ella me encargó. Y pues este lo voy a dejar para mí. Ya lo estaré probando a ver qué onda. Y ahora sí, viene lo bueno. ¿Qué es? Mira. ¿Qué es? El perfume de LOL. Sí, mi amor. Voy a abrir para verlo, ¿ok? Ay, cosa bella, cosa hermosa. Está bien bonito. Tiene los glitters rosas. Estoy emocionada y es genuino porque les digo que yo abro la caja y reviso, o sea, así por encimita las cosas. No abro, ni reviso los colores de las cosas que voy a entregar, ni reviso tampoco lo que es para mí. Me aguanto hasta aquí para poder compartirlo con ustedes. ¿Saben qué? Mi niña es fan de los jugos esos de pandita. No sé si alguien los conoce. Son unos juguitos que se llaman Pocky, creo que se llaman. Ella les dice juguitos de pandita. O sea, son unos juguitos que tienen este empaque más o menos así como un osito. No, pues o sea, cuando vimos el perfume en el folleto, fue así y dije, ¡ay, de osito! ¡Qué bonito! Ay, huele bien rico. Ay, huele... Huele dulce y lo que le sigue. Está muy bonito. Bueno. Ay, esto es una cosa dulce. Es como... Sí huele como a algodón de azúcar, pero más rico. Me encantó. Está bien padre. Ay, estoy feliz de tener al fin un Lola en mi colección de perfumes. Que, por cierto, quiero enseñarles como los perfumes que yo tengo para que más o menos se den una idea de cuáles son los que me gustan. Y así cuando yo en un unboxing diga, ¡ay, sí me gustó! Está bien bonito. Pues ya se dan una idea de qué perfumes son el tipo de perfumes que me gustan a mí. Otra cosa que pedí fueron esto. Esto es del folleto Gana Más. Y era una promoción porque en la próxima, en la 26, es donde viene el lanzamiento de este perfume. Es la Chantum Orchid. Y esta es la Chantum Rosé. Ok, venía la promoción de que podías encargar un paquete así de dos y pues te salían a un precio económico. A mí me salió el paquete en $175 pesos las dos. Me viene saliendo como en $85 pesos cada una más o menos. O sea, está súper bien. Lo encargué no tanto porque estuviera súper, súper en oferta. Obvio, sí. Pero en realidad pues lo encargué porque me gustó mucho este. Cuando nos mandaron el demo, a mí me encantó el aroma. O sea, me gustó muchísimo. Solo que pues para poderla encargar así a precio, tenías que encargar de a dos. Y venía de que podías encargar dos iguales, dos Orchid. O una Orchid con la rosa o una Orchid con la blanca que creo que es la de jazmín. Primero vamos a oler esta, que es la que ya conozco, que es la que yo quería, que es la que me flechó. Nunca le atino a mi brazo. Ay, sí huele bien tu hijo. Ay. Sí huele diferente en el demo. Yo sí vi un video del canal de Claudia González. Y ella hizo la reseña ya porque a ella le llegan súper adelantadas las campañas. No sé por qué. O sea, yo apenas ando metiendo la 24 y ya va como en la 30. También le había llegado el demo, obviamente, en una campaña anterior. Y sí dijo que sí venían como diferente. Ella explicó que por lo general los demos sí vienen un poco diferentes. Y ahora lo estoy comprobando y sí. O sea, lo huelo aquí. Y aquí me huele como una flor más potente. En el demo olía como algo más suavecito. Y aquí me está predominando mucho el aroma de una flor. Me imagino que la orquídea. Pero me encanta. A pesar de que no huele exactamente igual que en el demo, me fascinó. Entonces, pues este es el que yo quería para mí. Y este, pues está todavía en Vremo. No sé si me va a gustar como para dejarlo para mí. O lo voy a echar por ahí a la cajita de cositas para vender próximamente. Este es el Shantun Rosé. Ay, ¿y cómo le voy a hacer si ya me eché en los dos brazos? Acá huele Lola y acá huele el Orchid. Pues le pongo la tapita. A ver, vamos a ponerle la tapita. Ay. Esto sí huele a puras rosas. Ay, qué rico. Fíjense que a mí el aroma de las rosas como tal. Por ejemplo, he olido cremas que son de que aroma a rosas o cosas que son de ese aroma a rosas. Y nunca ha sido como un aroma favorito mío. Pero aquí sí huele bonito porque... Aquí no dice qué trae. Pero huele dulce. O sea, huele como a rosas. Pero ahorita ya me está dando un olor como dulce. Y a mí me gustan mucho los perfumes dulces. Entonces creo que este también lo voy a querer dejar para mí. Bueno, ya tengo tres perfumes entonces. A pesar de que es un aroma que por lo general no me suele atraer mucho cuando algo dicen que es aroma de rosas. Aquí me gustó mucho. Ay. Ahora ando muy suelta. Yo creo que como en el video pasado andaba tan atorada de la garganta. Y ahorita todavía ando medio mala. Todavía ando así con carrasperilla. Como que ahora traigo muchas ganas de platicar y no me callo. Bueno, de multiplicador de ganancia me llegó esta cosita. Un perfume para el cabello. Con feromonas. ¿Cuál será el aroma? Esto, seductora, dice. Este, vamos a olerlo. No, es como que me encanta el aroma. A ver, es que ni la he leído. Notas encantadoras, notas de rosa. Rosa y Dalia, justamente lo que estaba hablando. Envueltas en un twist refrescante de toronja. Ah, creo que por eso no me encanta. Bueno, esto fue lo que me llegó de multiplicador de ganancia. Y pues ya es todo el pedido. Acá está la cajita sola. Ya nada más viene pues la papelería. Y pues bueno, vamos a echar cuentas. Lo que voy a pagar en esta factura van a ser 633 pesos. Sumando las cosas que yo encargué, así tal cual. Sumando los 100 pesos del perfume Lola. Los 175 del paquete de la Chantung. Sumando los 20 pesos que puse del repelente. Sumando también, yo también sumo en mi cuenta, de lo que posiblemente vaya a pagar yo, los 37 pesos del multiplicador de ganancia. Yo lo contemplo como un producto que me va a llegar, que pues no sé qué es. Da un total de 332 pesos. Sumando lo que las cositas o los productos que me van a pagar, que si son pedido, vaya. Da una cantidad de 370. A los 633 le resto los 370, que son de productos que me van a pagar. Da un total de 263 pesos. Entonces, no son 332 lo que voy a pagar realmente, sino una diferencia de 263 pesos. Este perfume, este otro perfume, este otro perfume, y este, pues también perfume para el cabello. Y este repelente, 263 pesos. Estas cosas, pues están muy bien, la verdad. Como son pedidos chicos, los que yo hago en la mayoría de los pedidos, sí tengo que poner una diferencia. Pero pues en realidad echando cuentas, o sea, es una diferencia mínima. 263 pesos. Voy a pagar. Y pues bueno, esto fue todo. Muchas gracias por ver. Espero que les haya servido de algo este video, que les haya entretenido. Y pues ahí comentenme abajo lo que ustedes quieran comentarme. Ahí platicamos, echamos chisme y toda la cosa. Platíquenme si les gustaron estos, o si encargaron a alguien de ustedes estos perfumes Shantung. Y qué les pareció. Y este también, Rosita. Y si alguien ha usado esta cosa, qué onda. Y los repelentes, también platíquenme a ver si alguien ha usado estos repelentes y si sí funcionan. O qué les parece. Bueno, pues eso fue todo. Ahora sí. Bye. Saludos.